Saludos Madelmaníacos del mundo Un apartado dentro de lo que es la categoría custom que siempre me ha encantado La de refritos Ok, pues venga, intro Y empezamos Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras Los Madelman lo pueden todo Pues sí, Madelmaníacos del mundo En repetidas ocasiones cuando ha surgido el tema del mundo custom Dentro de lo que es Madelman Pues siempre cuando yo me he tenido que posicionar Pues siempre lo he dicho El mejor concurso que he asistido en España Para mí fue el que creó, inventó Josema en Brico Madelmanía El de refritos Y fue el que acuñó dentro de lo que es el campo Madelman del custom El que acuñó esa palabra, esa denominación Reflitos ¿Qué era un refrito? Bueno, pues se cogía todo lo que en su día sacó Madelman Bien sea vintage, altalla, popular de juguetes, etc. Se unía y tú con eso pues hacías un custom El que tú hubieras querido Pero sin modificar las piezas Simplemente combinando las distintas partes de estos Madelman que he dicho En el año 2005 Josema pues creaba el primer concurso En su foro aún vigente hoy Brico Madelmanía Y en el cual Yo, entre otros varios Pues me presentaba Con este custom Basado en un Segunda generación En un, perdón En un primera generación Y lo titulaba Radioactive World Combinaba diversas partes Y salía esto Y una vez terminado el concurso Llegó el fallo del jurado Y yo gané ese primer premio De este concurso Primer concurso de refritos De Brico Madelmanía Y es uno de los concursos Bueno, quizás el que más ilusión me ha hecho Pues en este caso ganar Y le conservo este diploma Que me hizo llegar el propio Josema Con gran cariño Dentro del mundillo Madelman Para mí es de lo mejor El vídeo de hoy Pues voy a intentar Recrear delante de todos vosotros Este custom Va a haber alguna variante Luego os explicaré por qué Pero voy a intentar Teñirme lo máximo posible A lo que fue este custom Ok Pues venga Ya sin más Comenzamos Pues bien Aquí tenéis desmembrado Lo que conformará Este refrito Del Radioactive World Os voy a explicar La procedencia de cada parte Aunque luego Según vaya vistiéndolo También haré un poco de hincapié En estas partes Vale Empezamos por la ropa Y aquí viene esa gran diferencia Que os hacía mención En la intro Y es la chaqueta La chaqueta original Del refrito Radioactive World Era del Tropa Polar De Altaya Pero como no tengo ninguna suelta Ya que la tengo colocada En otros custom Pues me decanté Por la del Escuadrón Ártico Ese equipo doble Que sacaría Popular de Juguetes El pantalón Sí, sería ya De Tropa Polar de Altaya Y siguiendo con la ropa El chaleco Procede De la misión de paz De la ONU De Popular de Juguetes Así como de ahí De ese Maderman También procede Lo que es La mochila Y el equipo de radio Con la antena Y el teléfono Lo que es La máscara Los cascos El reloj El cinturón Con su walkie-talkie Y pistola Pues estas partes Proceden del cuerpo especial De Popular de Juguetes El casco Procede del Maderman Altaya Antitanque Y las botas Proceden Del safari De Altaya En rojo No es fortuito Ni casual Que hayas cogido Estas botas en rojo ¿Por qué? Bueno, pues porque Yo quería darle Más contraste Y imprimirle Más riqueza visual Para que no fuera Tan monótono Ya que lleva El reflito Va a llevar Varias partes en negro Quería romper Un poco esa monotonía Añadiéndole Como digo Riqueza visual Y la conseguía Con estas botas Así que vienen En tono burdeos Pues nada más Empezamos a vestirlo Y a ver Qué os parece ¿Y de dónde Sale el Maderman? Bueno, pues si bien El reflito original De Radioactivity World Es un Primera generación Con una cabeza De segunda generación En esta ocasión Pues me decanto Por un maniquí Altaya Del piloto De aviación Por las manos negras Que simulan Los guantes Ya sabéis Que el astronauta También las traería Y con una cabeza Reinyectada De un Madelman Santiman O Madel Toys Vamos a empezar A vestirlo Y empezaríamos Por lo que es La chaqueta Y el pantalón La chaqueta Como os dije Pues viene Del escuadrón Ártico De Popular De Juguetes El equipo doble Maravilloso equipo Pues nada Se la colocamos Aunque veáis Que le queda Un poco grande Esta chaqueta Una vez Le coloquemos El chaleco Ya veréis Como va a quedar Bastante mejor Y esto lo sé Porque También hice Otro custom Basado en este Pero ya Un poco más Actualizado Y lo había titulado Snow Model Soldier Pues había puesto El pantalón Del Little Big Man Los SWAT Así como el casco Bueno Y era un poco Diferente Lleva esta chaqueta Y por eso decía Que sabía Que iba a quedar Bien Porque la prueba Ya la tenía Vale El pantalón Como dije Procede Del Tropa Polar De Altaya Vale Y una vez Colocado el pantalón Pues vendrían Las botas Que como os había dicho Proceden Del Safari De Altaya Este color Burdeos Le va a dar Un toque Muy bonito A lo que es El custom en sí Las botas Irían por fuera Del pantalón Y una vez Colocadas Pues quedarían Así Mirar Está bastante Compacto Las articulaciones De Altaya Porque yo Es un accesorio Muy versátil Que se adapta Muy bien A cualquier custom Que hagamos Así Digamos Entre comillas De temática militar Porque está Muy bien Confeccionado La verdad Que es una Prenda Que a mí Me ha encantado Siempre Desde la primera Una vez Que la vi Y como digo Se adapta Muy bien A los Madelman Vintage Altaya Etcétera Y para customizar Es un accesorio Muy bueno Que incluso No tiene por qué Ser militar Sino en plan Guerrilla urbana Etcétera Pues es una Una prenda Que viste mucho Y da mucha Riqueza visual A los custom Reflitos Como queráis llamarlos Que queráis hacer Mirar Una vez ya colocado Pues como decía La chaqueta Ya no tiene Esa apariencia Tan desproporcionada Respecto a lo que era Al principio Y queda Pues yo creo Que bastante aparente El cinturón Que como os había dicho Procede Del Cuerpo especial De Popular de juguetes Otro accesorio Que me parece muy chulo Y que le imprime Mucho carácter A esos Custom Al que se lo coloquemos Vale Una vez colocado Esto quedaría así Si le pondríamos La pistola ya Y le pondríamos El walkie Que le da un efecto Muy chulo Al quedar Por fuera Del chaleco Le da Le da un aspecto No sé A mí me Me gusta Este aspecto Las rodilleras Que como dije Provinen del skater De popular de juguetes Veréis Con el paso del tiempo Se le han ido Cayendo las fijaciones Entonces ¿Cómo voy a solucionar Este contratiempo? Bueno Pues voy a usar Gomas de silicona negra Y ya está Pondré una por encima Y otra por debajo Y carretera Vale Así Poco a poco El refrito Va cogiendo Sintonía La mochila La mochila Que como dije Proviene del Misión de paz El de la ONU Popular de juguetes Nada Muy sencillo Esto simplemente Se la colocamos Y quedaría Así Aprovecho Y le pongo La emisora He cogido la versión En negro Sabéis que El Maderman Popular de juguetes Misión de paz También traía La versión en gris Y le colocaríamos La antena Que iría Aquí El teléfono de campaña Pues al igual Que hice En el refrito Del Radioactivity World Le voy a dar Un punto de los tite Y se lo voy a pegar Aquí Ahí Detalle a detalle Va cogiendo Imprimiendo Caractera Lo que es el refrito La máscara Proveniente Del cuerpo especial Del Maderman Popular de juguetes Se la colocamos Y aquí ya Una vez colocada Vemos como La apariencia Ya cambia Radicalmente Me parece ya Que le da Ese aspecto Muy veraz Además Los ojos De la segunda generación Pues son muy propicios Para este tipo De máscaras Porque se ven Muy bien Con estas grandes lentes Que llevan Las máscaras Los cascos Provenientes también Del cuerpo especial Del Maderman Popular de juguetes Para colocarlos Lo primero que hacemos Es colocarle La capucha Va cogiendo color De nada Le colocaríamos Los cascos Que le quedarían Así Manguera de oxígeno Del Maderman Bombero Popular de juguetes Aquí vamos a usar Tres puntos Del octite El primero Va a ser aquí Que lo va a pegar A la salida De la De la máscara El segundo Va a ir aquí Que va a unir A los cascos Y el tercero Va a ir aquí Que va a ir pegado Al igual Al igual que el teléfono Pero de este lado Ok Pues venga Vale Y quedaría Más o menos Así El reloj Proveniente Del cuerpo especial Bien Colocado El casco Proveniente Del Maderman Antitanque Este detalle Creo que es Uno de los que más Realismo Le da A este custom Creo que el detalle De colocarlo Aquí Le imprime Mucho Realismo ¿Cómo lo coloco? Bueno Pues por las cinchas Que trae el casco Entre el cinto Y quedaría ya Colocado Bueno Pues más o menos Quedaría así Ya veis Si lo coloco Ahora así la mano Como creo que Lo que decía Le da una cierta Veracidad A lo que es El refrito Madermaníacos Del mundo Nada En breve Simplemente Si os gusta El increíble Y apasionante Mundo de Star Wars Mi otro Bandada Santruper Diary Hablo de Modelismo Aplicado a Star Wars Técnicas Review Unboxing Figuras Etcétera Etcétera Venga Continuamos Con el vídeo Vale Y aquí Tendríamos Lo que es El Radioactivity War A mí me resta Ya sacar Una Toy Photography A ver Cómo se comporta Os la muestro La pondría En la base giratoria Al lado Del otro refrito Que había hecho Posteriormente Para que los vieras Desde distintos ángulos Y nada más Así que Madermaníacos Del mundo Bye Decorio Y nada más No 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 Chicos, qué aventura.